Bueno, ahora sí que viene el negrito del sabor de Ponce, Catalina Laó y Azuquita. Mami, estamos y caballeros con ustedes, P. Conde Rodríguez. Vaya, it's time for real. Mami, estamos y caballeros con ustedes, P. Conde Rodríguez. Y entre miles de caras se ve, a Catalina Laó con su danza. Catalina Laó, a Catalina Laó, con la vencia de plata, un collar de canto. La verbena ya está empezando, me perfila en el pueblo emoción. La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción. Y en menemos cachontos se cuaja, ay, Catalina Laó con su danza. Catalina Laó, ay, Catalina Laó. Catalina de mi vida, repica bien el tambor. Catalina Laó, ay, Catalina Laó. Y se ha encendido la rumba buena, ya todo baila mi rico son. Catalina Laó, ay, Catalina Laó. Catalina mi negrita, piedra fina, ay, cómo te quiero yo. Catalina Laó, ay, Catalina Laó. Y se ha encendido la rumba buena, ya todo baila mi rico son. Catalina Laó, ay, Catalina Laó. Oye, Catalina, Catalina, conocía a esto la voz. Catalina Laó, ay, Catalina Laó. Cuando yo cantaba, opa. Catalina Laó, ay, Catalina. Catalina la O, ay Catalina la O Ay, plena de romance, de dicha y amor Estas son las notas de tu amor, Catalina Catalina la O, ay Catalina la O Con el embrujo de su tambor Siente el mundo gran emoción Catalina la O Catalina la O Catalina se oye en un romance aquí en el Pacífico Y en Puerto Rico en un bongón Catalina la O Ay, Catalina la O Ven a gozar el repiquete del tambor La Catalina toca bien el tambor Catalina la O Ay, Catalina la O Catalina la O Catalina la O Ay, Catalina la O Salida la O Ay, Catalina la O Ay ¡Gracias!